En este vídeo te voy a enseñar a cómo descargar e instalar el programa de Twitch en nuestra computadora. Antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador de internet. Ahora en la barra de búsqueda vamos a colocar lo siguiente. Twitch Download Presionamos la tecla Enter Y ahora vamos a ingresar en esta primera opción. Aquí vamos a elegir nuestro sistema operativo. En este caso mi sistema operativo es Windows, así que voy a presionar en esta opción que dice Descargar para Windows. Automáticamente se inicia el proceso de descarga. Una vez culminado el proceso de descarga, vamos a ejecutar el archivo que acabamos de descargar. Voy a minimizar la ventana del navegador de internet. Y ahora aquí tenemos la ventana de instalación. Vamos a presionar sobre esta opción que dice Instalar En estos momentos ha culminado el proceso de instalación y automatización. Automáticamente se nos ha iniciado el programa de Twitch. Ahora si nosotros ya tenemos una cuenta en Twitch, lo único que tenemos que hacer es ingresar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Pero si nosotros no tenemos una cuenta, entonces lo que tenemos que hacer es ingresar en esta opción que dice Registrarse. Y ahora lo único que tenemos que hacer es llenar todos estos campos que nos pide la plataforma. Hasta aquí llegó el video de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.